¿Qué es la investigación de FISABIOSALUD PÚBLICA? Una de las áreas de investigación de FISABIOSALUD PÚBLICA es el área de seguridad alimentaria. Nuestro grupo está fundamentalmente orientado a un desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de contaminantes en distintos alimentos, también en matrices ambientales como el aire o el agua. Y esa orientación analítica inicial se ha complementado en los últimos años con un programa específico, una línea específica de trabajo, que está centrada en la determinación de plaguicidas en el aire, desarrollo de métodos de captación, desarrollo de métodos analíticos, evaluación de la exposición y una segunda línea que cobra fuerza en estos últimos años, que es el ámbito de trabajo en biomonitoring. Esta línea de biomonitoring, es decir, de medir contaminantes ambientales con contaminantes alimentarios en fluidos biológicos de la población general, es una línea emergente que cobra relevancia en España y sobre todo también en la Unión Europea y que es la que ha motivado la creación de una plataforma analítica para la investigación del Exposoma. En definitiva, el Exposoma es la medida de la exposición global de la población a distintos contaminantes que proceden del aire, proceden del agua o proceden de los alimentos. La Unión Europea, a través de los fondos FEDER, está inyectando dinero en FISABIO para la creación de esta plataforma, que en estos momentos ya está en parte operativa para poder dar servicio al conjunto de investigadores de la Comunidad Valenciana y de otros ámbitos de España o de Europa, y que de alguna manera da apoyo y soporte analítico a investigaciones que tienen esa orientación y que de alguna manera están tratando de evaluar el impacto que el medio ambiente tiene en la salud de los ciudadanos. Esta plataforma está integrada en el Área de Seguridad Alimentaria de FISABIO y está ubicada en el Laboratorio de Salud Pública de Valencia. Cuenta con unas capacidades analíticas que permiten analizar o evaluar la exposición a gran número de sustancias, ya sean alimentarias o ambientales, y toda la tecnología está basada en la espectrometría de masas de alta resolución porque es la herramienta adecuada justamente para el estudio del exposoma. Las ventajas de la espectrometría de masas de alta resolución son, en primer lugar, su alta especificidad, en segundo lugar, que permite el acople a tanto a cromatografía de gases como a cromatografía líquida, además permite la determinación de sustancias en un amplio intervalo de concentraciones, llegando incluso a la detección de femtomoles. Y, por último, la posibilidad de trabajar en modo dirigido o modo no dirigido. Entendemos modo dirigido a la determinación de metabolitos concretos en las muestras biológicas y no dirigido cuando se trata de una determinación no sesgada de metabolitos, identificación justamente de esos metabolitos que son capaces de discriminar entre un tipo de muestra u otra. Esto se realiza mediante técnicas estadísticas, por ejemplo, de análisis multivariante. En cuanto a las sustancias, la plataforma se centra en aquellas sustancias más emergentes o prioritarias en la actualidad. En concreto, tiene proyectos relacionados con la determinación de dioxinas en muestras alimentarias o en muestras biológicas, determinación de metabolitos de plaguicidas, o bien micotoxinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos u otros contaminantes emergentes. En estos momentos, la plataforma ya está trabajando en distintos proyectos de transferencia tecnológica. Por ejemplo, hay un proyecto muy relevante en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que es la evaluación de la exposición de los niños valencianos a distintos contaminantes. Otro de los proyectos relevantes que se está desarrollando en estos momentos es la evaluación de la calidad sanitaria de la leche materna. Es un trabajo conjunto con el Servicio de Neonatología de la FED. La plataforma está muy vinculada en estos momentos también con un proyecto europeo, Human Biomonitoring for Europe. Es un proyecto internacional que agrupa 28 países y que está tratando de normalizar todos los aspectos de biomonitoring, del Exposoma en la Unión Europea, con objeto de implantar estos programas en el ámbito internacional. En cuanto a la transversalidad, la plataforma colabora con otras entidades o instituciones como son la Universidad de Valencia, la Universidad Política y Necaga de Valencia, la Universidad Jaume I, el Instituto de Investigación Sanitaria La FED o el Instituto de Investigación Príncipe Felipe, entre otros. Por lo tanto, como unidad de servicios analíticos, la plataforma está, va a estar y seguirá estando al servicio de todos los investigadores que requieran unos análisis altamente especializados, unos análisis con una capacidad tecnológica relevante al servicio de los distintos proyectos que todos los investigadores nacionales y valencianos puedan necesitar en cuanto a capacidades analíticas. ¡Gracias!